Largaron el premio en Motoneta Asume la delantera por el lado interior de la pista El 2, Lirio Pop en su búsqueda abierta Lo hace el 7, Talula Más abierta viene ganando terreno por el lado exterior de la pista La competidora número 9, Morita Electric Por el lado exterior avanza el 11, Doctora Oli Descontado los primeros metros Luchan la vanguardia entre el 7, Talula y el 9 Morita Electric, cabeza a cabeza La tercera posición también luchan Este lugar el 2, Lirio Pop con el 11, Doctora Oli 23, 70 a los 400 iniciales El 7, Talula Saca pequeño margen sobre el 9, Morita Electric Que va por fuera, la tercera ubicación por el lado exterior Para el 2, Lirio Pop En cuarto lugar queda el 11, Doctora Oli Quinta posición viene ganando terreno abierta El 6, Iracina Las iguas de la decimotercera están en la recta final 450 metros para el disco Sigue la lucha en la punta dentro del 7, Talula abierta El 9, Morita Electric y gana terreno El número 2, Lirio Pop Faltan ya 300 metros para el disco El 2, Lirio Pop Saca clara ventaja sobre el 9, Morita Electric Abierta corre la competidora número 11, Doctora Oli Faltan 120 para el disco El 2, Lirio Pop Cuatro cuerpos de ventaja sobre el 9, Morita Electric 50 metros finales Se impone la hija de manipula Y el 2, Lirio Pop Amplia ventaja sobre el 7 Sobre el número 11, Doctora Oli Cruzano en el disco